Otra vez nos volvemos a ver Ángel multicolor Aquí todos se quieren morir Lo veo a mi alrededor Solo espero que puedas ser feliz Sin el veneno Otra vez Tu signo vuelvo a ver Entre las nubes Aquí todos quieren ser felices Fuerte al televisor Y solo espero Que la puedan flasher Sin el veneno Ah 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 de viaje otra vez músico de Lía